¡Suscríbete al canal! Cuando tú veías caricaturas de niños. ¿Te acuerdas? Pero eso no sirve, eso no va a aprender. Sí, claro que sí, espérate. Es de bulbos. Es de bulbos, hay que dejar que caliente. Ahí está, ya calentó, ahí está. Mira, son las caricaturas. De las que veías de niños, te estoy diciendo. Oye, pero son distintas. Ese no es el Coyote. No. ¿Me viste? Es Evasoris Fiscalis. O Claudio X Coyote. Hecho anda desde hace tiempo la temporada de caza del peje y ahora ha logrado reunir todos los artefactos de la oposición marca ACNE con los resultados ya conocidos. Coparmexus Demonius. El demonio de la Coparmex. Patiño de X Coyote, personaje salvaje y primitivo, pero con harta lana. Diegus Roncius. O Sam Barbotas. Personaje de caricatura, estridente, grosero y grotesco. Ya estaba muy olvidado, pero lo desempolvaron recientemente para animar las campañas. Me pareció ver un lindo gatito. Es el Felinus Organicus. O el Silves, Silves Krause. Lindo gatito obsesionado con atrapar a un canario tropical. Nunca lo logra, pero no ceja en sus intentos a pesar de los ridículos que hace. Uy, está bien padre, pues vamos a ver las caricaturas, ¿no? Ya basta de ver telegringa y de todo gringo. Yo les quería proponer un programa sobre Latinoamérica. ¡Ay, qué malo! Ya vengase para acá que ya está el invitado. ¡Apaga eso, hijo! ¡Apaga eso! Como les decía, tengo un amigo que es periodista, que es peruano, que es un verdadero ciudadano de Latinoamérica. Se llama Juan José del Castillo, el Jota. Y tiene su canal de YouTube, donde habla de todos los temas de Latinoamérica. ¿Cómo se llama tu canal, Juan José? Hola, mis queridos amigos. El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. Un abrazo para ustedes, mis queridos hermanos. Igualmente, hermano. Bienvenidísimo aquí a Laberno. Oye, pues queremos hablar contigo de varias cosas. Este... Sabemos que manejas muchos temas. Pero empecemos por el tema de Latinoamérica. El otro día que tú y yo estábamos platicando, yo te decía que aquí en México, desde hace ya... desde que nos plantaron el neoliberalismo, solo volteamos hacia Estados Unidos y ya nadie se acuerda de Latinoamérica. Ni como políticas oficiales, ni como ciudadanos, volteamos hacia Latinoamérica. Solo volteamos a Estados Unidos. Con la cosa que cuando llegó Trump, le dio una patada al gobierno de México y que ya se creía... Tres décadas volteando a Estados Unidos y llega Trump y nos escupa en la cara. ¿Cómo ves, mi güey? Ya no éramos ni norteamericanos ni latinoamericanos. Nada, nada. Absolutamente de acuerdo con... Y un abrazo al gran Monero Hernández, a quien acabo de ver en pantalla, y a Rapé también, por supuesto. Y antes de entrar en preámbulo, yo quiero hacer una confesión al público que los tres personajes que ustedes ven en pantalla son un show cuando están fuera de cámaras. Yo he estado disfrutando con ellos de una conversación exquisita hace unos momentos y, de verdad, espero para desternillarse de risa. Ustedes son un showman cuando están fuera de cámaras, más aún todavía. Y empieza el programa yo... Se empieza a grabar y ya se jode todo, man. Latinoamérica es una tarea pendiente. Yo siempre he creído que el destino manifiesto de nuestras patrias, lo que alguna vez en Guaraní se conoció como el Abayala, porque los guaraníes ya entendían muy bien el concepto geográfico de América, no de Latinoamérica, sino de toda la América. El destino manifiesto de Latinoamérica es la de convertirse en la patria grande. Tristemente, desde que llegaron los españoles, cuando gobernaba Carlos V de España, perdón, Carlos I de España, o Carlos V de Alemania, del Sacrum Imperio Germano, los Habsburgo conspiraron para quebrar estos territorios. Ellos dijeron, si es que estos cuates se juntan, nunca podremos manejarlos. Entonces prohibieron que los españoles que llegaban a territorios peruanos tuvieran contacto con los mexicanos y que no conocieran a sus hermanos que estaban en La Plata, porque sabían que si algún día nos integrábamos no nos iban a poder detener. Si es que América Latina se uniera, hermanos míos, seríamos el país más grande del planeta. Más allá, incluso que la misma Rusia, que es el país más grande. Tendríamos una población de 600 millones de habitantes y probablemente los recursos energéticos e incluso recursos ecológicos más importantes. El tema es que nos hemos fraccionado y hay una reflexión sobre esto, mis queridos hermanos, es que cuando Pepe Mujica estuvo precisamente en Puebla y le preguntaron por qué no avanzamos con el tema de la integración latinoamericana, Pepe, con la sabiduría de un hombre viejo, dijo, nos equivocamos. Nos equivocamos porque creímos que podíamos avanzar en esta ruta en la medida en la que creábamos organizaciones como diversas, ¿no? Otras, no quiero mencionarlas, pero la gente las vio como organismos burocráticos que estaban lejanos a lo cotidiano. Y entonces el Pepe Mujica dijo, él o Pepe Mujica, el trabajo es crear una cultura integracionista en la que el ciudadano pueda sentir que pertenece algo, que hay un sentido de pertenencia. ¿Y saben qué? Creo que ese paso lo estamos avanzando el día de hoy en este programa a pasos agigantados porque somos casi ya familia, somos hermanos. Hasta me he vestido como los moneros para estar en el averno. Tienes mucho cabello para pertenecer a este grupo. Oye, Jota, a ver, espérame un segundo. ¿Estás proponiendo prácticamente una unión latina? Una cosa similar como la Unión Europea, pero latina. No, 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 no hay manera, no hay manera. A la europea ni a balas. Ya, ya, ya. Porque lo que pasó en la Unión Europea, ¿tú los has visto? Estos tipos son incapaces de entenderse el uno con el otro. Para comenzar, ni siquiera hablan el mismo idioma, ¿no? Los griegos no hablan lo que hablan los alemanes. Y la Unión Europea se dio a partir de los intereses de los banqueros. Eso hay que decirlo tal cual, ¿no? Los banqueros han ido, les han sacado la sangre a los pobres griegos. En los tiempos de la pandemia a los banqueros alemanes les ha ido mejor que nunca. Y los banqueros alemanes o la élite alemana no entenderá jamás lo que necesita el pueblo español, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no, no hay manera. Una forma de no hacer las cosas es a la europea. No, no hay manera. Ese no es el camino, ¿ya? Pero sí un proyecto de integración latinoamericana que no tenga que ver necesariamente con que tengamos un solo presidente, ¿ya? Que los demás decidamos renunciar a nuestro derecho de ejercer. No, no, no. Para nada. Tenemos que crear una cultura integracionista que defina cánones básicos, fundamentales. Derecho al acceso a la salud pública de calidad. Educación de calidad, gratuita. Acceso a la vivienda social de calidad. Esos son temas en los que no podemos renunciar los ciudadanos de América Latina. No podemos permitir que nuestra riqueza se la lleven empresas que utilizan al Estado para cubrir sus costos de producción y que para lo único que sirven es para cobrar las facturas. Yo estoy escandalizado de ver lo que está pasando en México con lo que pasó con Pemex, ¿no? Y empresas como Iberdrola que le han chupado la sangre a los ciudadanos mexicanos. Pero, hermanos míos, tristemente, esta es una historia que se repite en toda Latinoamérica. En el Perú, tristemente, pagamos por un balón de GLP más de 10 dólares cuando somos productores de gas licuado, perdón, de gas natural y que deberíamos estar pagando más o menos por ese mismo producto un dólar y medio. ¿Por qué? Porque alguien hizo negocios con el gas natural. ¿Por qué? Y, encima, quienes bancan, quienes pagan la infraestructura para la explotación de estos recursos naturales somos todos los ciudadanos a través de, entre comillas, obras de infraestructura que se montan a partir de los presupuestos del Estado para pagarle el proyecto de sinvergüenza que viene a llevarse nuestros recursos naturales a precio de huevo roto. Entonces, por Dios, hagamos algo. Pero, tristemente, hermanos, esta historia se repite en toda Latinoamérica. Tengo la fortuna de estar haciendo un programa en el YouTube que, felizmente, ha calado muy bien. Tenemos un promedio de tres millones de visualizaciones al mes y mucha gente de América Latina me dice, Jota, lo que me estás contando que está pasando en México está pasando ahora mismo en Chile, está pasando en Uruguay, estuvo pasando en Bolivia. Entonces, si es que tenemos los mismos problemas, ¿por qué no plantearnos tener políticas de Estado comunes para resolver este problema? Esa es la base de la Unión Latinoamericana. Si algún día decidimos estructurar espacios de poder compartido, ya será otra historia, pero comencemos por lo básico y lo esencial. Pienso yo, no sé qué opinan ustedes, mis queridos hermanos. No, que ya se puso sabroso el tema, pero tenemos que hacer un pequeño corte comercial. Vamos con Cintia Bolio de la Chamuca y regresamos. No se nos vayan. Querido electorado, ¿sabías que las mujeres contamos con leyes y tratados que protegen nuestros derechos? No es que siempre hayamos tenido derechos, claro, o leyes para robarnos. Tenemos la Constitución, la Carta Universal de Derechos Humanos, la CEDAU, la Belém do Pará, la Ley General de Igualdad y, desde luego, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como instrumentos de libertad. Las luchas feministas han dado como fruto estas leyes con el ideal de evolucionar hacia una sociedad más equitativa y justa. Están geniales y todo. Sin embargo, la frase Justicia para las Mujeres suena irónica cuando recordamos, por ejemplo, que vivimos en el México feminicida y violador en la más indignante impunidad. Pero, ¿somos las mujeres seres humanos? El género y su mandato cruel sigue produciendo violencia al determinarnos como objeto sexual o como incubadora y servidora de los otros. Es necesario desprogramar esa dualidad que nos cosifica y que este país reconozca, sí, a las mujeres como personas y como ciudadanas con plenitud de derechos. El patriarcado nos sigue programando para jerarquizar a los hombres por encima de las mujeres. Así, no es extraño, pero sí inadmisible, que la justicia patriarcal ejerza violencia institucional negadora de justicia cuando nuestros derechos o integridad son atacados. México no es un buen país para ser mujer, pues no bastan las buenas leyes si no son efectivas. Es por ello relevante el papel del feminismo en la defensa de derechos peleados por generaciones y que nos han legado libertad para decidir cómo vivimos nuestras vidas. Como decía la sabia Simone de Beauvoir, no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Deben permanecer vigilantes, mujeres, toda la vida. La democracia se mueve en universos paralelos. En un universo paralelo, pero muy lejano, hubo una vez un planeta llamado Transalotepec, en el que imperaba un régimen democrático, es decir, el gobierno del pueblo, en el que el pueblo no decidía nada. Para que la democracia no cayera en manos del populacho y los populistas, los virreyes de Transalotepec practicaban todas las formas del fraude electoral. Sacaban candidatos de la boleta con maniobras legales sucias, garantizaban la inequidad en las campañas, hacían operativos de Estado, controlaban a las autoridades electorales y hacían operativos psicológicos mediáticos. El lema de ese planeta era el que no Transalotepec no avanza Lotitlán. Hubo un momento en la historia de Transalotepec en el que la gente se hartó de que les hicieran fraude. Entonces, para darle confianza a sus gobernados, los virreyes decidieron construir el instituto electoral más caro de todo el universo. Por un tiempo, los habitantes de Transalotepec, es decir, los Transalotototes, pensaron que, si su instituto electoral era el más caro del universo, las elecciones tenían que ser limpias. Sin embargo, en las siguientes elecciones llegó al poder el candidato más sucio de todos y en las siguientes también. Como era normal, los virreyes que llegaron mediante el fraude gobernaron haciendo fraude, hicieron negocios fraudulentos y se aliaron hasta con criminales. Entonces, los habitantes de ese lejano planeta empezaron a pensar que ese instituto electoral carísimo era otra forma cara y sofisticada del fraude electoral. Para que hubiera democracia, los habitantes de ese planeta votaron masivamente para que ya no les hicieran fraude. Esta vez, los virreyes también hicieron fraude, pero no les alcanzó. Entonces, el instituto electoral demostró por qué era el más caro del planeta. Como era el árbitro de las elecciones, decidió equilibrar el juego y, en nombre de la democracia y la legalidad, defendió abiertamente a los virreyes. Sacó a candidatos de la boleta con maniobras legales sucias, buscó garantizar la inequidad en las campañas, cambió las reglas de último minuto. Total, que el instituto dejó de solapar los fraudes y los empezó a operar. Y cuando los habitantes de Transalotepec exigieron que dejaran de hacerles fraude, los virreyes denunciaron que protestar contra el fraude electoral violentaba todas las reglas y era la peor forma del fraude electoral. Desde entonces, los ciudadanos han decidido cambiar el lema de Transalotepec por el de el pueblo secansalotitlán de tanta pinche Transalotepec. Y cuando acabó el fraude, todos vivieron felices para siempre. Menos los virreyes. Pues esos fueron los universos paralelos del FISGON. Seguimos aquí en ChamocoTV. Estamos con Juan José del Castillo. El Jota. Juan José, mencionabas hace un momento de la necesidad de lograr una unidad latinoamericana. Y esa unidad, por lo que comentas, es una unidad por la izquierda. Pero resulta que en lo que eso sucede, pues hay elecciones en cada país. Y vemos que en esas elecciones, como lo vimos recientemente en Ecuador, gana la derecha. Y ya lo vimos también en Argentina con Macri, lo vimos en Brasil con Bolsonaro, que es la extrema derecha. ¿Qué está sucediendo en estos países? ¿Qué sucedió en Ecuador? Mi querido Hernández, está sucediendo que los neoliberales no van a soltar tan fácilmente el presupuesto del Estado del que han vivido vilmente. Y cuando hablo de la unión latinoamericana, creo que, en principio, nos debe servir como referente para ver lo que le está pasando al vecino, para prever lo que me puede pasar a mí. A mí me preocupa mucho lo ocurrido en Ecuador y que pueda ser un primer modelo para aplicarse en el México de ahora. Se sabía que Andrés Araos era la candidatura con mayor fuerza. Andrés Araos estaba en las calles. La gente iba a votar por Andrés Araos. Entonces, los neoliberales, cuando vieron que no podían manejar esto, dijeron, vámonos por un modelo diferente. Secuestraron, literalmente, la organización o el estamento que organiza el proceso electoral, tienen el control de los medios de comunicación y usaron, como uña de cabra, no sé si el término se entiende allá, para romper a los movimientos de izquierda a través de un falso izquierdista que era el señor Yacu Pérez Guantambel, un ONGero cuya red de ONGs recibe millones de millones de dólares. Entonces, utilizaron esta especie de trinche del poder, uno que son el tener coaptado el organismo electoral, los medios de comunicación y las ONGs y golpe a golpe fueron quebrando la voluntad popular. A mí me preocupa, hermanos míos, que esto mismo pueda estar desarrollándose ahora mismo en México. Todo el mundo sabe que la Cuarta Transformación hierve en las calles, está por debajo de las piedras, está en los poros de los hombres y mujeres, de esas mujeres a quienes llamaban despectivamente las Marías. Está en la ilusión de los jóvenes y estos neoliberales malvados, viles, no van a dejar el poder así nada más y van a utilizar. Yo veo, tristemente, hermanos, que están queriendo aplicar la misma fórmula que se aplicó en Ecuador, ahora en México. Ya vieron que, más o menos, por dónde va la cosa, dijeron, aquí la cosa va por allá. Y lo que está haciendo este sujeto, este tristemente sujeto, Lorenzo, algo más, que no lo quiero mencionar, bien podría ser parte de este club de malévolos cuya presidencia pertenece a Luis Almagro, a quienes algunos conocemos como una especie de orco del pantano. Entonces, Luis Almagro es el que coordina esto, el que envía las directivas y Lorenzo, Lencho le llama, me parece allá, él cumple esa agenda. Ya es escandaloso, no sé si ustedes lo pueden ver desde allá, pero creo que la ventaja mía de estar un poco a la distancia, es poder ver las cosas en perspectiva. Y lo que hace el señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, alias Lencho, es escandaloso. O sea, el señor ya, por un poco de honestidad, tendría que salir con su, con su camiseta, o con la playera, que diga, pues, este, I love you, este, Almagro, creo yo, ¿no? Esto es escandaloso. Realmente sí, acabas de pintar un panorama, yo desconocía esto de Ecuador, es decir, el organismo electoral controlado por, por un mercenario de la derecha, o por unos mercenarios, los medios de comunicación, propiedad de, de, de las oligarquías, atacando todos los días, eh, al gobierno, y además hablas de las ONGs, este, financiadas, ¿de qué estás hablando cuando hablas de las ONGs? Porque me, a mí me hiciste recordar a Guaidó, en Venezuela, que él, él, y su, y su movimiento, que lo llevó a ser, supuestamente, el presidente de, de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y Europa. Y sigue siendo el presidente. Sí, 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 pero todo, todo surgió de una ONG financiada, desde, desde una fachada de la CIA, que se llama la Fundación Nacional por la Democracia, ¿no? National Endowment for Democracy, es decir, se financia ONGs en América Latina, para crear este tipo de personajes, y para, y para, para desestabilizar los países, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo contigo Toño, y yo, le hago una pregunta, al, al público que nos acompaña, ¿ustedes conocen alguna empresa, que le guste regalar dinero, para sentirse bien? Yo no conozco a ninguna. El día en que la conozco, se me cambia el mundo. ¿Ustedes conocen a alguien, que salga a regalar dinero, porque sí? No conozco a nadie. Entonces, estas fundaciones, estas ONGs, supuestamente son, no sé, pues organizaciones, que aman la vida, el medio ambiente, los derechos de las personas. ¿Realmente alguien cree, que el señor George Soros, se levanta en la mañana, y dice, uy, me duele el corazón, porque, una mujer, este, centroamericana, murió en México, en circunstancias terribles. ¿Alguien cree, que el señor Soros, le interesa eso? A un, personaje vil, que no tuvo ningún reparo, en quebrar la bolsa, eh, la moneda inglesa, con el auspicio de los bancos, del, del banco central inglés, y de los bancos alemanes. ¿Alguien cree eso? El señor está utilizando ese dinero, para romper las estructuras sociales, e imponer la agenda, que a él le conviene. Ellos comenzaron a conspirar, para que AMLO, y la cuarta transformación, encallara, al día siguiente, de que supieron los resultados. De lo que no saben, o no quieren darse cuenta, es que América Latina completa, ha encontrado el referente, en Andrés Manuel López Obrador. Te lo dice un peruano, ¿no? México, es la bisagra, entre América, entre la América angloparlante, y la América hispanoparlante. Hay dos cosas, que a mí no me parece, que me parecen incomprensibles, en el argumento de las ONGs. México, en este momento, es el referente, de la libre expresión, a través de ciudadanos, millones de ciudadanos, que con una cámara, un micrófono, y una conexión a internet, han roto el cerco mediático. Y salen sinvergüenzas, como no sé, pues no, este Lore de Mola, un pseudo payaso, que ni siquiera llega payaso, porque el oficio de payaso, es dignísimo, un falso payaso, a decir, no, acá no se tiene libertad de expresión. Claro, ellos creen que la libertad de expresión, solo es cuando les meten fajos de dinero, a sus bolsillos, para que ellos puedan hablar. Y los que no teníamos opción, teníamos que callarnos. Para ellos, eso es libertad de expresión. No entienden que hay gente que ahora puede expresarse y, no, es que ese no es periodista, dicen ellos. Por favor, esa es libre expresión. México, en este momento, es un hervidero de libre expresión. México, en este momento, es el referente de una, de un modelo que puede ser aplicado, replicado para América Latina. Ese es el interés que nosotros tenemos. El proceso anterior, en el que estuvo Chávez, en el que estuvo Kirchner, el mismo Pepe, colapsó por un fundamento económico. Seguíamos siendo colonias. Andrés Manuel ha cambiado la regla de juego. Le dice, vamos a dejar de pelearnos. ¿Qué es lo que tú necesitas, señor Gringo? I better, explícame, señor Gringo. ¿Qué necesitas tú? Ok, vamos a llegar al acuerdo, señor Gringo. Pero, me respetas, hermanito. Me respetas. Yo tengo mis prioridades, y mis prioridades no se van a subordinar con lo que tú quieras, señor Gringo. Por supuesto que les ha costado entenderlo. En Bolivia, el embejador era un virrey, hermanos. El día en que se cumplía el aniversario de la potencia del norte, los ministros tenían que ir disfrazados, de personajes anglosajones, para festejar y ser una suerte de arlequines de la festividad del 4 de julio. Verdaderos bufones. Oye, Juan José, ¿se nos está acabando el tiempo en televisión abierta? No, 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 no. Por favor, no te disculpes, porque esto ya se fue. Vamos a seguir platicando. Sí, vamos a pasar a la siguiente ventanita, que es la de YouTube, que tú muy bien conoces, y nuestros espectadores también. Así que, señores y señores, ya lo sabe, comparte este programa, porque es una discusión que nos compete a todos. Y seguimos en YouTube, no se lo pierdan, porque apenas estamos empezando. Apenas. No vamos al YouTube, señores, no vamos al YouTube. Nos vamos a YouTube. Ya nos vamos. Pues seguimos aquí ahora en YouTube, y estamos con alguien que conoce muy bien de YouTube, que es el Jota. Y, oye, hace un momento hablabas de las ONGs, y hablabas muy mal de ellas. Y yo digo, ¿por qué? Si las ONGs son algo maravilloso, son gente muy progresista, que se preocupa por el medio ambiente, está preocupada porque no haya corrupción. ¿Por qué hablas tan mal de eso? Cosas en las que todos estamos de acuerdo. Mi querido Hernández, adoro su ironía. Personal. Terriblemente irónico, mi querido hermano. A ver, organización sin fines de lucro. ¿Alguien cree eso? Que estas son realmente sin fines de lucro. A ver, son uñas de cabra, son herramientas para romper la unión de los pueblos. Y voy a ponerlo muy en concreto. Hay una fundación en México, que es la Fundación Iberdrola, que invierte mucho dinero en básicamente dos temas, que es el tema medioambiental, entre comillas, y el tema de género. Entonces, cuando uno lee la paginita web de esta organización, uno encuentra, como dice Hernández, quién estaría en desacuerdo con lo que se plantea ahí. El tema es lo que se dice, pero en realidad no lo que se hace. Y sobre todo, la opacidad con la que se lleva a cabo estas cosas. Bueno, yo tengo información que muchos de estos recursos de la Fundación Iberdrola, y lo repito con negrita y subrayada, y si quieren que me demanden, acá estoy, se utilizan para inyectar dinero a, entre comillas, activistas, yo diría más bien agentes de potencias extranjeras, o agentes de empresas en particular, para quebrar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mis queridos hermanos, yo les he escrito, les he mandado correos a la Fundación Iberdrola, y les he dicho, señores, por favor, yo quisiera saber cuánto invierten ustedes, a quién se los dan, cuál es el ciclo de pago, en qué están invirtiendo esas organizaciones que ustedes les entregan dinero. Pese a haberle repetido y escrito muchas veces, jamás me han devuelto un correo. Pero, si he tenido oportunidad que alguien desde adentro se ha comunicado conmigo, y sin yo poder revelar el nombre de la persona, me dice que en los últimos dos años Iberdrola, o la Fundación Iberdrola, habría invertido 24 millones 800 mil dólares, en pequeñas ONGs, cuyos representantes son los que aparecieron el día en que falsas feministas, estuvieron haciendo protestas, el día de la mujer, en la que se conmemora los logros de la mujer. Entonces, seguramente los amigos o los señores de Iberdrola dirán, uy, un correo que no llega del Perú, miles de miles de kilómetros, a ver, que se canse de escribir este tipo. Lo que no sabía, que el tipo este iba a venir con su chaqueta negra, y su corbatita negra, a estar en el Averno. Y desde el Averno, la Ciudad de México, México entero se va a enterar, y ojalá que tengan el valor de responderme el correíto. Entonces me digan, Jota, usted es un mentiroso, no fueron 24 millones 800 mil dólares, fueron 30, o fueron 10, pero que me digan cuánto, aquí en el Averno los esperaremos, no crees Hernández, no crees Rapé, no. Pues sí, entonces, tú le has preguntado a la Fundación Iberdrola cuánto, y cómo, y a quiénes, a qué organizaciones les dan dinero, y para qué, y no te responden. No me responden. Pues a ver si viendo esto, te responden algo, no lo creo, la verdad. Y eso que no nada más se ve en la Ciudad de México, mi querido. Pero que la gente comience a escribirle a la Fundación Iberdrola, ¿no? A ver, yo sugiero esto, ¿no? Que la gente comience a escribir a la Fundación Iberdrola, y decirle, señor, hay un tipo allá, de chamarra negra, que está pidiendo que le mande esta información. ¿Por qué no me la manda a mí también? Yo quisiera saber, señor Fundación Iberdrola, ¿no? No es que en sus declaraciones de principios promueven la libre participación, y esto. A ver, cuéntenos, pues, señor Iberdrola, ¿a quién le da plata a usted? Pienso yo, ¿no? Si es uno, si somos los tres ahora, seremos cuatro, y si de pronto la gente comience a escribirle, pues alguien va a tener que responder, pienso yo. Oye, estimado Jota, el tema de la alimentación para ti es todo un tema, sabemos, bueno, no sabemos, nos has dicho que eres muy bueno preparando ceviche, todos los peruanos preparan ceviche, Prometiste venir el año que entra a prepararnos un ceviche a nosotros, pero hay algo que te llama a ti la atención del tema de la alimentación aquí en México. Sí, sí, y digo que México se está convirtiendo en el referente a América Latina, porque en Oaxaca se ha aprobado una ley precisamente para evitar que las personas, sobre todo los niños, consuman comida chatarra. Y el tema alimenticio es un tema fundamental que incluso históricamente está demostrado, puede parir procesos sociales. Uno de ellos y muy interesante que está documentado es el proceso de la ilustración europea, ¿sí? A ver, qué es lo que pasa, esto me pareció riquísima esta historia, ¿no? Resulta que en el tiempo de la Edad Media, en Europa no se sabía que había que tomar agua hervida para no enfermarse del estómago, pues no, tomaban agua del, perdón, de las acequias, de los riachuelos que estaban contaminados con desagües probablemente, y la gente se enfermaba de cólera, no sabían que había que hacer hervir el agua. Entonces, se enfermaban, y como no querían enfermarse en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, tomaban, pues probablemente, y la gente se enfermaba de cólera, no sabían que había que hacer hervir el agua. Entonces, se enfermaban, y como no querían enfermarse en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, tomaban sus alimentos acompañados de una bebida que incluía algún tipo de alcohol, sidra, cerveza, lo que fuera, para evitar enfermarse con el cólera, ¿no? Entonces, tú tenías a los europeos durante varios siglos en una borrachera descomunal, producto del consumo excesivo de alcohol precisamente para evitar el cólera, ¿no? Entonces, gente con esta disposición, pues no tenía ningún tipo de freno para aceptar que viniera el curita y le dijera, pues no, si es que tú pagas una cantidad de dinero, papá lindo te va a perdonar tus pecados, ¿no? Y con esa plata construyeron la Basílica de San Pedro, ¿ya? Por decirlo en simple, ¿no? Entonces, a partir de la alimentación los embrutecieron, pues, ¿no? O estaban embrutecidos por el consumo de alcohol. Sin embargo, resulta que uno bueno de esos días llegó a Francia, un tipo que llevaba unas semillas medias extrañas, que eran los tostados, tiene el café, ¿ya? El café hay que hervirlo para tomarlo, ¿no es cierto? Y además es aromático y tiene una fuerza y potencia, ¿sí? Entonces, el tipo este, se la llevó al rey, al francés este, y dejó unos granos, y al rey le encantó, pues, ¿no? Y el turco este puso, él era el embajador turco del Imperio Otomano, y se puso una, la primera cafetería, la primera cafetería, este, en París, y los franceses quedaron encantados con esta nueva bebida, y que se daban cuenta que no los dejaba, iba a utilizar un término vulgar, no los dejaba atontados, ¿ya? Sino que los dejaba muy despabilados, lúcidos, ¿no? Hiperactivados, imagínate, habían tenido una borrachera de varios, de varios cientos de años, y de la noche a la mañana a comenzar a tomar café, los puso lúcidos, absolutamente lúcidos, entonces ya no estaban en las fondas, sino en las cafeterías, y entonces el tipo le dijo, ¿y tú cómo te llamas? Juan Jacobo Rousseff, y tú Diderot, Diderot, ¿no? Perdón, ¿no? Oye, ¿y por qué no fundamos la Ilustración? Estoy poniéndolo como un cuento, ¿no? Está buenísimo. Porque comenzaron a darse cuenta que tenían seso, de que podían pensar, y es a partir de ese proceso que surge la Ilustración, a partir de un nuevo hábito alimenticio. Tristemente, a todos aquellos que estamos intoxicados, a partir de tanto consumo de azúcar, por ejemplo, no tenemos capacidad de ver más allá del consumo de un refresco. Hermanos míos, hay una empresa que nos vende agua negra, agua negra, y nos dicen que eso es felicidad. ¿Saben a qué empresa me refiero, no? Sí, me suena. Agua negra. Estoy honestamente. Nos venden agua negra y nos dicen que es felicidad. ¿Saben qué va a pasar cuando los pueblos se den cuenta que el agua negra no les trae felicidad? ¿Qué pueden pensar más allá de eso? Esto va a ser una revolución de la cuarta transformación para la patria grande. Bueno, pero además de lo de Oaxaca, también se implementó el tema del etiquetado. El etiquetado, que además es una cosa que se implementó primero en Chile, con mucho éxito. Ahora se está implementando en México ya desde el año pasado. Bueno, no sé si te ibas a preguntarle, pero yo quería saber en Perú. Lo que pasa es que este proceso a mí me preocupa mucho, porque el etiquetado surge en Ecuador, en los tiempos de Rafael Correa, que era mucho más explícito, que era roja, ámbar y verde. Era un semáforo. Un semáforo. Entonces, cuando se lleva a cabo este proceso en Ecuador, a los productores de chatarra se les pusieron los pelos de punta, ¿no? Igual que aquí. Dijeron, no, pues ya con esto nos tiran abajo el mercado. Exacto. Entonces, cuando la experiencia la quieren replicar en Chile, dicen, no, no, no. O sea, este modelo ya sí literalmente no destroza. Entonces, desarrollan el modelito de los octógonos, ¿no es cierto? Que es, digamos, una forma, sí, pero no la que debió haber sido, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, Menos alarmantes. No se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Sé que el tema de los octógonos se ha implementado en Ecuador, pero ha habido mucha presión de las corporaciones, de estos bimbos, y estos que pagan tan pocos impuestos, perdón, que pagan tan poca energía eléctrica, ¿no? Gracias a... Sí, sí. Ajá. Oye, pero entonces, la idea original es de Ecuador, en la época de Correa, y era un semáforo, era rojo, amarillo, y verde. Claro, es lógico, pero yo no sabía. Pero era más alarmante. Claro, es más... Sí, estos son unos... Son unos polígonos negros, este... que los de los octágonos. O sea, lograron bajarle, quitándole los colores, y etcétera. Pero bueno, ya es un avance, efectivamente. Claro. Es un avance. Sí. Entonces, recapitulando, el gran problema es, en muy buena medida, el mercado y su voracidad por el dinero, y le importa un comino el bienestar social. Es posible, regresando al tema, el interés de la Unión Latina, poder trabajar en una narrativa que convenza a la población de que toda esta colonización de Estados Unidos, a través del mercado, a través de sus productos, a través de esa agüita negra, y en todos los ejemplos que podemos encontrar con solo girar la cabeza, es posible construir esa narrativa que convenza a la gente, a nivel de banqueta, a nivel del pueblo, para que, no sé, evite un poco... para empezar, evitar ese consumo excesivo, cambiar las lógicas de consumo, y los gobiernos. Descolonizarse. Descolonizarse, poco a poco. O sea, es que tiene que ser a muchos niveles. Mi querido Rapé. Descolonizarse. Yo pensaba que en el año 1996 surge una revista, El Chamuco. Ah, sí. Me suena. Los hijos del Averno, el 96. Lo primer, déjeme si estoy cierto o no, porque alguien me comentó esto, cuya portada era, precisamente, al presidente Zedillo, caracterizado de Frankenstein. Exacto. De Ríos. Sí. A ver, espérame. Aquí tenemos un periodista peruano que conoce nuestra revista y el primer número. Con lujo de detalle. Y nosotros, te apuesto a que ninguno de nosotros sabe nada de las publicaciones de caricatura en América Latina. No, no con esa... No, no así. No, no así. No, no así. No, no así. No, es una vergüenza. Pues, por lo que te decía, Jota, porque se nos acostumbró a voltear hacia arriba. O sea, sí conocemos más y más y menos. Tienes toda la razón. Nos acabas de dar una lección bastante peruosa. Bueno, síguele, síguele, síguele. Sí, sí, sí. No, no. Le sugiero que lean a Sofocleto para divertirse, que es un... Bueno, no conocemos caricaturistas peruanos, ¿no? No conocemos argentinos, pero peruanos, ¿no? No, no recuerdo. Los hay, los hay. Sí. Les sugiero para la diversión y para el mero divertimiento a Sofocleto, que es un tipo que leerlo simplemente es un masaje al estómago y en la risa, ¿no? Pero iba en esta caricatura del 96, en la que se ve a Cedillo caricaturizado como Frankenstein, y logra trasladar un mensaje, es lo que decía Rapé, ¿no? ¿Cómo organizamos, cómo promovemos, cómo estructuramos la narrativa? Precisamente son artistas como ustedes los que tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Esta revista impacta, tengo entendido cien mil ejemplares esta primera edición, impacta, y la gente dice, sí, pues este es un Frankenstein, nos están armando algo que no va a funcionar, ¿sí? y logran generar una narrativa, como lo hacemos a partir de eso, ¿no? Y gracias a Dios bendito que están ustedes ahí, en el averno, pero están ahí, y están llevando a cabo una narrativa que va calando de a poco a poco. A mí, Toño me dijo, Jota, la próxima semana estás en el averno, y dije, sí, señora, ya voy. Y yo no sabía que lo había comentado en el programa del domingo pasado, ¿sí? Y la cantidad de gente que me dijo, Jota, vas a estar en el averno, vas a estar en el chamuco, ¿no? Entonces me di cuenta que ya hay una comunidad, hermano. Ya hay una comunidad. Y lo curioso es que la gente que me escribía, muchos no estaban en México. Me escribe un hermano mío, un querido hermano chileno, del sur de la Patagonia, que lo sigue a ustedes, y me dice, Jota, vas a estar en el chamuco TV, vas a estar en México, me dice, no, va a ser solo por Zoom, le digo. Pero te das cuenta, ahí hay una comunidad. Mira, lo que comenzó con esta caricatura de Cedillo con Frankenstein, ya tiene una... Ya hay un terreno fértil, ya está dando frutos. Tenemos que seguir trabajando en ese horizonte. No, pues si la solución somos los moneros, si estamos jodidos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ya me preocupé. O sea, no, no, querida. Me resisto a creer una versión de ese tipo. Hay mucho, mucho trabajo por hacer. Sí, lo que pasa es que el programa pasado fue con un filósofo mexicano que vive en Argentina, Fernando Buenavar, y la conversación era un poco similar en un punto dado. Él hablaba de construir una narrativa común, ¿no? Que nos conectara a los pueblos de América Latina para liberarnos del peso y de la influencia de los medios de comunicación corporativos, de derecha, empresariales, etcétera. Y ahí fue cuando comentamos que ibas a estar tú aquí porque es la misma idea de construir un discurso alterno. Y Fernando Buenavar también mencionó como una posibilidad de crear esta narrativa o como un ejemplo de cómo crear esta narrativa a artistas, a puros artistas. Mencionó a Mercedes Sosa en Argentina. No, no, no. Pero él se fue más por la música. Y mencionó a Mercedes Sosa, a Alfredo Zitarrosa, a toda esta gente que en los setentas creó una narrativa. Pero en realidad es cualquier expresión cultural porque, o sea, la primera colonización es la cultural. Vemos cine gringo, escuchamos... Y ustedes han tenido un invitado que es Enrique Dussel, que no sé si lo pronuncio bien, Dussel o Dussel, que es un capo, no sé si el término no se entiende, una mente privilegiada. Sí, totalmente. Que habla precisamente de la descolonización mental de América Latina, pero sobre todo de la descolonización mental de los que somos de izquierda, porque seguimos como referentes, ¿no? Entonces, surge movimiento de izquierda, perdón, feministas, por ejemplo, ¿no? Que ven como referente feminista a la señora Simone de Beauvoir y esa extraña relación que tuvo con Jean Paul Sagre, ¿no? Pero la señora Simone de Beauvoir, ¿quién era? Era una señora burguesa, francesa, muy vinculada a la estructura victoriana, que no tiene nada que ver con lo que vive una mujer en Chiapas, ¿no? Entonces, estructura un discurso feminista de Europa, ombligocéntrico, que lo arman en ONGs y lo traen en paquete para acá, y cuando se quiere aplicar acá, no tiene nada que ver con nuestras realidades. Se trae a Pariahuanca, Perú, y la señora Simone de Beauvoir no conocía cuál es la realidad de la mujer en el ande peruano. Entonces, lo que tenemos que es cambiar, romper eso. Y yo sí creo que los moneros tienen mucho que aportar en este proceso, porque una caricatura pesa mucho más que una muy elaborada editorial. Con una caricatura, yo estoy seguro, y algunos de ustedes habrán visto, han sido seguramente protagonistas, se ha tenido que cambiar un ministro, con una sola caricatura, ¿no? Se ha tenido que... O sea, es que es muy cercana la caricatura. Claro que ahora, pues ahora con la producción masiva de memes, sí, pues no, o sea, nos han cambiado un poco los escenarios, ¿no? Sí, a veces se puede suponer que es una competencia, pero no, yo sí estoy totalmente convencido de que la caricatura tiene una fortaleza brutal, mucho más pensada y todo. Bueno, mira, perdón que te interrumpa, pero involuntariamente todos los provocadores que meten en redes sociales la derecha, nos da una relevancia que yo no creía ni sabía que teníamos. Se la pasan jodiéndonos diario, y el argumento además es fantástico, porque desde su punto de vista deberíamos de estar atacando al gobierno, porque el trabajo de un caricaturista es atacar o criticar al gobierno. Entonces, pero yo lo que veo es que la mayoría de los caricaturistas en México hoy en día, por creerse eso, se trasladaron a la derecha, adoptaron... Es que ni siquiera se trasladaron a la derecha. No, adoptaron la agenda mediática de la derecha mansamente, sin siquiera darse cuenta unos, otros sí, y luego se nos critica a nosotros por no hacer lo mismo, o sea, pero si nosotros somos gente de izquierda, entonces, me parece tan elemental la explicación, pero se la pasan jodiéndonos, entonces a mí sí me... Yo tengo una teoría ahí, Toño. Bueno, la labor del monero es ser incómodo al poder. ¿Y dónde está el poder? En las corporaciones. Sí. Así es. Ahí está el poder. Así es. Veo que ustedes están siendo súper incómodos con el poder. Lo que está haciendo Andrés Manuel es recuperar de a pocos el poder ilegítimamente secuestrado por estas corporaciones que en origen debe pertenecer al pueblo. Pero lo que yo veo es que ustedes hacen un extraordinario trabajo cuestionando al poder. ¿Qué es la chamba de ustedes? No sé si el término chamba se entiende. Sí, claro. Se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes... O sea, ser incómodos al poder, pues, ¿no? A Iberdrola, a Salina de Gortari, a las fundacioncitas, a las... Yo veo que ustedes hacen un extraordinario trabajo en torno a ese objetivo, ¿no? Bueno, al personaje que mencionabas hace poco, el tal Lencho. Sí. Por ejemplo. Ahí lo incomode mucho porque no se parece. Y básicamente... Básicamente no es incomodarlos porque, ay, voy a despertar hoy, soy monero y voy a incomodar a... Pulano de tal, corporación de tal. Sí, ellos son los incómodos. Ellos son los que incomodan y vaya que incomodan porque mira que joden. O sea, es básicamente regresarles con una dosis tantita con la caricatura que creo que nada más lo único que hace es sumar, ¿no? La caricatura a veces converge en muchos puntos de vista y por eso nos replican, nos retuitean y todo. O nos mientan la madre. O nos mientan la madre. Hay una decisión para definir a Lenchoa en el quechua, en el quechua peruano. Sería Cuyucara. Cuyucara. Él es todo un Cuyucara. Cuyucara, la traducción sería algo así, que sería en quechuañol, ¿no? La mezcla del quechua y el español. Cuyucara sería algo así como cara de palo, ¿no? Es decir, un rostro capaz de mentir y tener el gesto como si no estuviera haciendo nada, ¿no? Un cara. Exactamente eso. Un cara dura. Cara dura. Un cara dura. Ca dura. Oye, Jota, y yo quiero regresar un poco a esto de las elecciones. Y ya acaba de haber elecciones en Perú. Es verdad. ¿Cuál es el panorama en Perú frente a esto y a estas opciones que tenemos de la derecha que no se resiste a dejar el poder y de una izquierda que no acaba de organizarse? ¿Cómo están las cosas en Perú? Terribles, terribles. En el Perú creo que tristemente tengo que reconocer aquellos que somos de izquierda liberal no hemos hecho la tarea y eso es la agenda pendiente. Tú tienes 5, 6, 8, 10, 12 partidos, todos neoliberales y hay uno o dos que son genuinamente progresistas pero que tienen muy poca oportunidad. Para que la gente lo entienda es como que hubiera un pueblo con una sola avenida y en la avenida hay 10 tiendas y parece que hay competencia, los que no saben que las 10 tiendas tienen un solo propietario. Cuando vas a comprar a una tienda le estás comprando al mismo dueño, a la misma persona. Eso es lo que pasa en el Perú. Todos los partidos políticos, salvo alguna excepción que luego de la que voy a hablar, todas defienden al neoliberalismo con matices, más o menos, pero todos son lo mismo. Ha surgido una candidatura, la de Pedro Castillo, que nadie la vio, incluyéndome. No la vi. ¿Por qué? Porque surgen los sectores rurales, lejísimos, abandonados, que sí son un 20%, que no se asustan del periodicazo. Cuando a Pedro le dicen, oiga, ¿y qué piensa de Venezuela? ¿Es una dictadura? No. Es un país asediado. Punto. Y claro, le dan periodicazos, periodicazos, y normalmente las candidaturas de izquierda como que arrugan, se asustan y retroceden. Pedro se mantuvo y la gente dijo, este es un hombre bravo, este es un hombre creíble, no retrocede, y tiene un 20% de el electorado. ¿Lo van a masacrar? Lo van a masacrar. Keiko Sofía Fujimori es la representación de lo más vil y putrefacto de la política peruana. ¿Por qué? A ver, y entender. ¿Recuerdan el ejemplo de los 10 bodegas o tienditas en la calle? Bueno, Keiko dejó de ser funcional para la derecha. ¿Por qué? O perdón, para las corporaciones. Porque ya era evidentemente corrupta, ella y toda la organización que la acompaña. Las organizaciones de este tipo caen en desgracia cuando son corruptos evidentes. Mientras que seas corrupto solapado, no hay problema. Pero cuando ya la gente se da cuenta y dicen, no, este ya no nos sirve, tenemos que quemarla. Y la pasaron por la parrilla a Keiko. Trataron de deshacerse de ella. Sus propios ex compinches, con la finalidad de deshacerse de una ex aliada que era incómoda. El tema es que esta señora pues tiene vida de zombi, ¿no? Y no ha podido calcinarla, y está ahí. Ahora, esa ultraderecha que quiso deshacerse de ella porque ya no era funcional, la va a apoyar en este nuevo proceso. Van a tapar sus ascos y sus malos olores con unos buenos tapones de dólares en la nariz, y haciendo una mueca van a hacer campaña por Keiko Sofía Fujimori. Y si se suman, sumas tú los votos que tiene Keiko, el que le sigue a Aliaga, y los que están atrás en la cola, pues tienen para masacrarlo a Pedro, ¿no? Sin embargo, Pedro tiene muchas posibilidades, porque más allá de ser un hombre simple, un Evo, un Evo Morales, tiene una empatía. La gente lo ve y dice, ese podría ser yo. Este señor se levanta en las mañanas, le da a comer a sus gallinas, camina a los que tiene que caminar para llegar a su escuelita rural, donde además va a enseñar en el primer grado. Entonces la gente dice, ese señor podría ser yo. Por supuesto, van a decir, pero este señor no conoce de política internacional, no sabe de las variantes económicas. Probablemente, probablemente, y en eso estoy de acuerdo. Pero el punto es, lo que el señor tiene es una clara visión del Perú al que vamos. Lo que va a necesitar en todo caso es técnicos que le entiendan. Lo que hizo Evo, ¿no? Evo sabía muy bien que él no iba a llevar a cabo un proceso de reforma política económica, pero tenía un lucho barce al que le dijo, señor, yo quiero esto. ¿Me lo puede hacer? Sí, ya. ¿Cómo negociamos con los tipos del gas? Uy, se llevan el 80 y para nosotros el 20. Evo le dijo, oye, ¿podría ser al revés? No sé, déjame hacer los cálculos. Tintintín, sí se puede. Señores, el nuevo negocio es 80 para nosotros, 20 para ustedes. ¿Qué les parece? Dice, no, que nos vamos a ir. Si se van, se van. Acá hay una cola de gente que quiere entrar al negocio. Y esa fue la decisión política, Evo. Él no es un técnico. Quien armó el concepto fue Lucho Arce. Al final, todos dijeron, pues sí, ya nos quedamos. Pues si nadie se ha ido. Eso es lo que hay que replicar en el Perú, ¿no? Pero qué difícil el fantasma de Fujimori, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, qué bárbaro. No se lo puedan quitar de encima. Es karma, hermano, es karma. Muy bien. Oye, pues, ¿qué te digo, mi querido? Estoy llevando, este, no un container, pero buenas, buenas, este, reservas de pisco para repartirla entre los amigos. Venga. Y, sí, señor. Y aquí nosotros te esperaremos con un mezcalito o un tequilita. Seguramente. Para que ese paladar se remoje como debe ser. Oye, ¿qué pescado me sugiere para el ceviche? La trucha. Para mí me parece fantástica opción. ¿Se produce trucha ya? Sí, señor. Claro que sí. Yo pensaba llevar trucha. Nos vamos a los dínamos. No, no te preocupes. Nosotros seguimos a los dínamos. Aquí se consigue. Es más, la pescamos. La pescamos en los dínamos. Es más. Bueno, pues, muchas gracias. Mi querido J. En verdad, muchas, muchas gracias. Un abrazo. A ti y a tu público. Y, señoras y señores. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima. Nos vemos el próximo, la próxima semana. Y no se pierdan. Ah, no. Ya estamos aquí. Replica el programa, ya lo saben. Cuídense mucho. Bien. erf,"iela tercí«. Gracias por ver el video